¡Quítate pelón! Me voy a darle un zape al Jake, sonar bien rico Nuestro siguiente video reportaje será sobre Resident Evil 5 y 6, pero para eso primero hay que jugarlos ¿También los traen los terroristas estos? Pues se supone, no manches ¿Quién financió todo ese desmadre? Pues... Contarle Iniciar una guerra contra un gobierno, imagínate de cuantos lados te guía la... Todos los enemigos de América Sí, de hecho ¡Su madre! Ya me encerré, gracias No puedo, no tengo escalera cerca No, en lo que subo ya se quita Ya llegué ¿Me extrañaste? Ah, no, este es otro, ¿verdad? ¿Te miss me? ¡Oh! 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 ¡No llegué! ¡Adiós! ¡Ahora, Chris! ¡Va muy rápido esto! ¡Esos esteroides! ¡Ay! ¡Me va a comer! ¡No siento, compa! ¿Qué me hace? Te estaba rascando Ya, Pierce, vas tú ¿Dónde está? Ahí mismo ¿O te bajaste? No, no No, pero ya se movió, bateó No, está aquí mismo Ah, del otro lado Aquí mismo ¡Ah! Ya no llegué ¡Cámara morro, quítate pelón! Pues tengo que destruir la torreta Ya, pues vas, Sniper El Pierce está bailando ¡Uy! Creo que mataron a Jake ¡Qué fe! Se murió ¡Ahora sí! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Puuuuuuu! ¡Ahhh! 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 ¡Urgh! ¡No muerdi! ¡Psss! ¡Me empezó más de c... ¡Ja, ja, ja! Se mía en él ¡Se mía en él! ¡Urgh! ¡Urgh! ¡Oh, loco el Cree! ¡No! ¡No, Pierce! ¡No! ¿Estás arriba? ¡Puedes, Pierce! ¡A ver si veo! ¡No puedo cruzar yo, ¿o sí? ¡Espara, Pierce! ¡Espara! ¡No! ¡Yo no puedo cruzar por ahí! ¡Pues corre! ¡Está a 9 metros! ¡Aquí está Finn! ¡Cámara Finn! ¡Despierta! ¡Ahorita te curo! ¡Fue lo primero que... ¡Ahora te curo! ¿No te curo? ¡Sí, no! ¡Ah! ¡Me voy a caer! ¡Míralo! ¡Te destraigas al monstruo! ¡Es que estos weyes nos tienen encerrados! ¡Espera, espera! ¡Pues vete si quieres, pelón! ¡Se nos da huevo! ¡Ay! Espérate, compadre. No tengo balas. ¡Ahí está! ¡Ah, ya voy! ¡No puedo! ¡Mierre rápido! ¡No puedo! A la primera. Con permiso. Hola Sherry. Como te enseño Leon. Ah no, Claire. Claire fue la niñera. No hay que tardar compañero, nada mas vas a volar la torreta. Ya se va. Si te acercas, digo. Se electrocuto. No le da. Solo no va a explotarte. Nos matamos mutuamente. Mientras todo explota. Yo te ayudo Pierce, ya no tengo balas. Solo tengo de escopeta. No mas si no me dan balas que onda. No? No? No mas tengo 4 de escopeta. No tengo ni de rifle ni de pistón. Es muy bien. Se rompe las piernas. Cae en cemento sólido. Cuidado Finn, estas loco. El optimismo no te hace inmortal. No? No. 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 No me acuerdo. En Call of Duty. No? No. 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 Ay, encárguense, son tres. Yo aquí le echo porras a mi niño, lo observo para que se sienta más presionado. Para ponerlo nervioso. ¡Uh! ¡Peleas ciegas! No, aparte de tu entrenamiento, Pierce. Si te sacan los ojos, ¿qué vas a hacer? Tienes que tener todo bajo control. Supercapitán, eh. Motivación máxima. ¡Epa! Una bala, una baja. Lo balancearon, el pobre. A ver, voy por balas, compañeros. Con permiso, con permiso. Sherry, me estés bien nice y Jake, con sus trapos. ¡No! ¡Vámonos! ¡Retírala! ¿Por qué te acercas, Juan? No, pues para bajarme por aquí. Ya. Burro Jake. Y el pin también. Quedó calvo. ¡Míralo! ¡Capitán! No veo nada, Capitán. ¡Gracias! ¡Gracias, el P.R.P.L.P.L.P! ¿Qué haces, Pierce? No veo si te doy. ¡Ahí está! ¡Dos mío! ¡No! No llegué. ¿Me va a transformar? No. No en mi guardia. Todo se ha pasado. Vamos, fin. Let's go. No, al fin se me andas matando. Se cae sin ser. Zapir todavía aguanta. Al fin, sí. Qué de hecho, Kake. Traumatismo cerebro. Se le resetea el cerebro. Din, 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 din. Ah, Dios mío. Cámara, cúbrame la espalda. Si alguien me balaseó a las nylon, mira ahí, está en mi vida. Yo es todo, chamaca. ¿Qué me ves, pelonchas? Tómame una foto. Te dura más. ¿Qué crees, verguero? ¿Qué se tomó? Mira el fin, anda rifando un tiro. Eso, ese es mi niño. Eso. La verdad. Está enojado. Se puso en modo serio. No le hables, te va a ignorar. Modo diablo. Míralo. 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 Con Tokio, eh. Quítate, pelón. Me voy a darle un zap al Jake. Sonar bien rico. Como el de Leon ayer Ese adjetivo era necesario Como el de Leon ayer Pero en J Como es una Bien sabrosa Cálmate Estoy pasando Me voy a hacer Gorilo Hernando en cabrón No sé que se tomó Estoy harto Cámara denle Ahí te viene Dios mío Snipazo ¿Me morí? Sí No se murió Tu compañero a muerte ¿Ese cámara es de Pierce? ¿Se murió Pierce? No sé qué le pasó Digo que iba a lanzar un camión Pero a mí no me dio porque yo estaba tirado Ajá Paz ¿Dónde está el sniper que me...? No sé si se lo arrancan Sí ¿Dónde está el sniper que me disparó? ¿Dónde está el sniper que me disparó? Ya no hay nada ¡Qué fuerza! ¡Ah, sí! ¡Qué asco! ¿Qué pasó? ¿Cómo se lo arrancan? ¡Oh! ¡Me está disparando en la frente! No, bajen la escalera Para que puedan subir Espera, espera Ya, ¿cuál es la escalera? ¡Bajen la escalera! ¿Esta? Esa, esa No La otra ¿Cuál? Ah, ya ¡Ah, ya! ¡Órale! ¡Servido! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ahí ahí está la puerta! ¡A tu derecho! ¡Ahí ahí a la vuelta! ¡Ah! ¡No! ¡No es puerta! ¡Sorry, Capitán! ¡Mi error! ¡Mi error! ¡Ya no puedo pasar! ¡Sí, ya me bajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Capitán ha muerto! ¡Wassup! 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 ¡Walalalala! ¡Walala! 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 ¡Ay! ¡Sí me dieron! ¡Yo me sé, Pierce! ¡Ya te fuiste! ¡No, manche! ¡No, sí! ¡Me bajé porque no podía! ¡Aquí está fin! ¡Júrate! ¡Tienes nueve, vato! ¡Sí! ¡No, pues aquí están todos! ¡Más bien tú eres el que se quedó atrás! Es que ese no pasa ¿Quién? ¿El grandote? Si lo mataste... ¡No, no pasa! ¡Ajá! ¡Pues te da este...! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¿No? ¡Pero no pasa! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde están los snipers? ¡No sé! ¡Desde hace rato! ¡Ahí está uno! ¡Ay! ¡Pobre Finn se murió! ¡Ah! ¡No se ha caído! ¡Vamos! 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 ¡No puedo subir! ¡Por la escalera! ¡No! ¡Ah! Agradezcaselo a ti. Es nuestro héroe. Esa otra PAU. Ahí está, está arriba. Ah, sí que ya veo. ¿Es Asa? Sí, pero ya. Ya se murió. Salta, salta, salta al encima. Ah, no. Chuchopopis. Buen trabajo, pelón. Ya le di al piloto las coordenadas. Muchas gracias por tu ayuda. Hey, hey. ¿Hemos conocido? Estos caballeros parecen lo mismo para mí, hermano. Sorry. Tienes que me confundir. Mi error. Tienes un vuelo seguro. Capitán. Estamos locos por dejarlo salir. ¿Cuántos hombres hemos perdido a mercenarios como él? No es nuestro problema. No podemos perder la misión de la misión de la BSA. Es una pelea de bioterrorismo, señor. Sé lo que estamos aquí, rookie.